Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas de su canal preferido, Distrito TV donde cada sábado por la noche nos encontramos con todos ustedes. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, poeta, escritor, autor teatral, actor, showman, dicen los que le conocen que es un gran conversador que sabe escuchar y sobre todo muy amigo de sus amigos. Dicen también de él que es un pozo de sabiduría que no rehuye ninguna pregunta ni ningún tema y que contesta a todos. Miren, una de las señales de este programa y lo saben bien los que cada día más nos siguen es dar el cien por cien de protagonismo a nuestro invitado. Pero hoy voy a hacer, si me lo permiten, una salvedad. Hace tres años y medio comencé con este mundo de las entrevistas y al año me hicieron una entrevista a mí y me preguntaron que de todas las personas más allá del Papa y el Rey de España que todos tienen ilusión por algún día llegar a entrevistarle, que dos personas había que le hacía especial ilusión algún día poder llegar a entrevistarle. Y uno de esos dos nombres que di está aquí hoy con todos ustedes. Pedro Ruiz. Sí, Pedro Ruiz está aquí hoy con nosotros y hablaremos con él de muchas cosas y también de un libro que escribió hace 11 años porque está de plena actualidad. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, y comenzamos. Hola, ¿qué tal estás, Pedro? Pues bien, ¿y tú? Bueno, un poco nervioso, sinceramente te lo digo, pues porque mira que he entrevistado ya más de 70 personas bastante influyentes, pero no sé por qué en tu caso me da un poco de, no sé, estoy un poco nervioso. Pasa de mí. Pasa de mí, porque nadie es para tanto, somos unos transeúntes de aquí y luego estamos, no se sabe dónde, nadie es para tanto. De todas las presentaciones por las que te he nombrado, que te habrán presentado de muchísimas de ellas, ¿cuál es con el que te sientes más cómodo? ¿Artista, quizás? No me siento cómodo con ninguna, pero las acepto todas, porque a mí cuando me preguntan qué es lo que quiero ser, siempre termino diciendo yo no quiero ser nada, quiero ir siendo. Hoy quiero ser una cosa, mañana otra, y no me visualizo a mí siendo una persona con una etiqueta. De repente te encuentras alguien y te dice, yo soy ingeniero agrónomo, y yo pregunto, pero todo el día, desde la mañana a la noche, cuando te duchas también eres ingeniero agrónomo. Entonces, echo de mi vida una especie de suerte de romper etiquetas, que me genera mucha paz interior y mucho trasiego exterior. Y como no soy de ningún grupo, ni del que paga esta casa, ni las otras, ni aquella, ni lo que quiero es conversar con la gente amablemente, pues no tiendo a darme importancia. Antes sí lo hacía, ahora no. Cuanto más importancia te das, menos libre eres. Quizás cuando te dicen que eres periodista es con lo que menos cómodo te sientes. No, ni comulgo, ni descomulgo, ni me excomulgo. Es que yo no soy periodista. Nunca tuve vocación de ser periodista, nunca he tenido intención de contar una noticia, ni hacer una entrevista, hice entrevistas y las volveré a hacer, si me lo permite la vida, que en eso ando, pues porque en un tiempo determinado mi madre estaba enferma y no podía hacer grandes producciones, tampoco me las permitían. Pero yo soy un conversador, soy un hombre sobre todo de teatro, sobre todo de teatro. Compongo, escribo, invento cosas, dirijo películas cuando me dejan, estoy en eso ahora mismo. Y no quiero etiquetas, las etiquetas son prisiones, son cárceles. Vamos a ver un vídeo referente a lo que decía estoy de periodista, vamos a ver este vídeo. Con esta instantánea casi de la unión entre el presente y el futuro, termina este estudio-estadio que Televisión Española pondrá en sus casas y a ustedes dentro de él todos los domingos por la noche. Adiós, hasta la semana que viene. Pues has encontrado una cosa que yo nunca había visto. La hice y luego ha salido una persona con la que quedé mal en el sentido, porque éramos muy amigos. Y siempre pensé en llevarla a la noche abierta, pero pensaba la semana que viene, la otra, y entonces ocurrió lo que ocurrió, que antes del miedo se fue. Ese programa, Estudio Estadio, al que le puse título, lo abandoné porque en ese momento mandaba en la televisión pública el Opus Dei, lo digo como dato, no lo digo como crítica ni como nada, y cuando empecé a hacer teatro, dijeron que no era digno de hacer una cosa u otra y que eligiera, y elegí el teatro. Este es un fragmento del más antiguo que hay de estudio. Guardado. Estaba guardado, que por supuesto si quieres luego si te haces ilusión te lo... Bueno, yo soy poco recolector de cosas porque las guardo en la memoria y en el sentimiento. No soy un loco de archivar asuntos, aunque mi casa está llena de papeles y de guitarras. Luego tuviste un programa que fue mítico, la noche abierta, en la que entre otras cosas pones un gazapo para los chicos que iban a verlo y si lo descubrían, luego les permitías al día siguiente hacerles una pregunta. Sí, en el siguiente programa. Pero ese fue el mejor, no el mejor, el más conocido programa de televisión que hice fue como Pedro por su casa, que solamente fueron siete programas y luego esta noche Pedro y algunos más. Y lo de las charlas es porque yo soy un conversador, pero ten en cuenta que en estudio o estadio hablaba de deporte por una razón sencilla, porque en el tiempo de Franco era lo único en lo que uno podía decir que el árbitro había estado mal. O sea, en ese momento apareció un árbitro llamado Franco y obligaron a que todo el mundo tuviera dos apellidos, Franco Martínez, Urizara Pitarte, Guruceta Muro, para que no se confundiera con el Franco de la dictadura. Con respecto a ese programa, Pedro, es cierto dos cosas, que el nombre era tuyo, pero luego te lo robaron. No, no. No te lo robaron, que lo utilizaron sin consultar contigo. Yo no lo registré, sencillamente se me ocurrió eso porque yo no dirigía ese programa, yo venía de Barcelona a Madrid a presentarlo, hablaba con ellos toda la semana para hablar de invitados, etcétera, etcétera, pero eso lo dirigía Fernando Ors, que creo que vive todavía y le mando un saludo desde aquí. Y yo sí fui el instigador del título porque estábamos en una reunión, cogí un papel y puse estudio o estadio que se parecen todas las letras. Nos gusta y así se quedó. ¿Y qué es esa leyenda en la que venían avionetas con los goles y los dejaban caer en Prado del Rey? No es una leyenda, es verdad. ¿Es verdad? No había centros informativos ni en Zaragoza ni en Coruña, por ejemplo, y algunos partidos tenían que llegar vía avioneta con paracaídas. Desde esa época de la que estamos hablando de las entrevistas, que fueron muy famosas, luego hay un... Si puedo, la recuperaré, estoy en eso. Bueno, pues sería algo muy bonito de volver a verlas otra vez. Tú, hay un periodo de tiempo, hasta el año pasado, con Nada del otro mundo, que fue un programa, fueron 20 años. Ese desierto, ese desierto de una persona como tú, tan influyente en el mundo del espectáculo, ¿fue por una actitud voluntaria tuya o hubo algo más detrás? Siempre hay algo detrás. Esto lo digo sin acritud, como decía Felipe González. Las personas que no sembramos intereses no tenemos tantas oportunidades como otras. Decía Jacinto meramente, no sembran afectos, sembran intereses. Yo para el sistema soy un sospechoso, porque no reparto dinero con nadie, porque no me dejo influir por nadie, no me dejo manipular. Luego acierto más o menos. En este momento yo estoy en la concordia. Creo que a este país y a este mundo, por no hablar del país en concreto, le viene muy bien la concordia de la que estamos huyendo. Yo creo que estamos tirando tanto del mantel que un día se romperá. Y luego habla otro mantel y tal. Tampoco soy, digamos, didácticamente profundo en este aspecto, porque estamos en el año 2024, teniendo en cuenta que el firmamento, o mejor dicho, lo que llamamos universo existe hace 14.000 millones de años. Por lo tanto, hablar de modernidad, porque tenemos un TikTok, es bastante ridículo. Tú, en realidad, aunque estamos hablando de televisión, pero tú, en realidad, comenzaste en Radio Nacional de España, en Cataluña. No, antes. Empecé en Radio Juventud. ¿En Radio Juventud? En Radio Juventud. Estuve en Radio Juventud tres años, otros tres años en Radio Barcelona, en la cadena SER, donde hice como ser deportivo. ¿Con Constantino Romero estuviste? Estudiando para actores en la Escuela de Formación de Radio Juventud de Barcelona para ser actores de radio y de teatro. Y luego pasé a Radio Nacional y ahí alterné Radio Nacional y Televisión y luego dejé Televisión, donde hice muchas cosas, con veintipocos años y me dediqué al teatro, que es lo que me gustaba. Y desde entonces he hecho teatro, dirijo cine cuando puedo, compongo canciones, escribo libros, que es lo que más me gusta. Y escribo poesía, que es una cosa que no enseño, porque la poesía no tiene mucho mercado, pero a cambio tiene mucha vida. Y de desastros de radio y televisión, ¿en cuál te has sentido más cómodo? Yo procuro sentirme cómodo conmigo. Sé que la libertad existe en la soledad. Y no me hago planes extraordinarios en el sentido de que yo no quiero cambiar el mundo, intento que el mundo me cambie a mí lo menos posible y si me cambia que sea para mejor. Yo creo que cuanto menos importancia te das, más libre eres, lo he dicho antes, y estoy en ese punto de contemplarnos a todos con ternura y con diversión. He acuñado unas expresiones que a veces se las digo a los amigos, que son aparentemente negativas, pero que nos quitan importancia y son, me damos mucha pena, me damos mucha risa y me aburrimos. Vamos a ver, vamos a ver si te parece, además que nadie mejor contigo para hablar de la televisión. ¿Qué opinas de estos programas que están mal llamados, programas del corazón, porque yo creo que a veces tiene muy poco corazón, en el que se dedican a hablar de las intimidades de las personas y que a muchas veces no tienen en cuenta ni el honor, ni de las personas afectadas ni de sus familias? Lo diré corto. Sostengo desde hace un tiempo un criterio que no abarca a todo el mundo, evidentemente, y creo que se hace en muchos casos, en demasiados casos, una televisión de mangantes para paletos. ¿Mangantes para paletos? Sí. Donde no existe la naturalidad, donde no existe la verdad y donde existe la permanente coacción al invitado o al concursante. No digo que todo sea así, pero yo sé perfectamente cómo se manipulan a los reporteros que van por ahí con un pinganillo y desde el plató, desde el estudio o desde el control, se les dice que sean más agresivos, que hagan llorar al tipo con el que hablan, etcétera, etcétera. Conozco eso muy bien. En cierto caso, en una entrevista te escuché decir que estabas en una entrevista y que estabas escuchando por el pinganillo, que por cierto, aquí no dice nada, se lo puedo asegurar. Pregúntale si se ha follado con alguien, y perdón por la expresión, ¿no fue tan crudo? No, lo ponía como ejemplo. Yo creo que hay mucha gente, y lo digo con ternura hacia ellos, porque no pueden hacer otra cosa, que son utilizados como meros estrambotes del negocio. Desde los despachos de muchos directivos, no de todos, pero de muchos directivos, cuando se mira al plató, el que está allí, sea Julio Iglesias o sea yo o sea Pepe Pérez, solo somos el monigote, el muñeco. En el control nos llaman el muñeco. ¿Ah, sí? Sí, sí. El muñeco que está hablando. Y preguntan al reportero, ¿ha llegado ya el muñeco? Entonces no nos tienen muchísimo respeto, porque nuestra vanidad de contar cosas, de cantar cosas, es esa. Y un día sí oí en un estudio, y lo digo con mucho cariño, porque además hablo de una persona cuyo nombre no voy a dar, porque le tengo afecto. Yo no sé qué estaba diciendo, y entonces alguien le dijo por los auriculares, porque yo dije una cosa muy grande, que no había libertad y tal, y él me dijo, qué suerte la libertad que tienes tú, y por el auricular le dijeron, no digas eso, tú tienes la misma libertad que él. Y yo lo oí. Pero no me he caído un guindo, ya conocía cómo es esto, no se trata de descubrir cosas. Los medios de comunicación, en general, no se ponen para informar, se ponen para influir. Se ponen para influir y conseguir contratos de otras cosas que no tienen nada que ver con la comunicación. En muchos casos, todos no, pero en el 90% de los casos es así. Pero Pedro, vamos a ver, estos programas en realidad, cada vez menos, y luego vamos a hablar de eso, un poco más detalladamente, pero han tenido mucha audiencia, es decir, y mucho público. ¿España es un país de chismes? No, y es que yo no sé por qué distinguimos España tanto. Cuando decimos en España somos así o asá, estamos presumiendo. Yo no creo en la patria, yo creo en el ser humano que somos, que somos un chimpancé mal terminado. Y eso es un negocio. Los grandes negocios de la vida se basan en tres cosas. En la necesidad, en el instinto o en la apariencia. Entonces, la necesidad es comer, beber, tener electricidad, ese tipo de cosas. Luego viene el instinto, que es follar, comer, y luego viene la apariencia, que es presumir. Los negocios están encaminados siempre a estas tres columnas. Las necesidades, los instintos y las apariencias. Vamos a ver una cosa. En la televisión, estábamos hablando, ha cambiado muchísimo. En los últimos diez años hay un 30% menos de consumo de televisión en la sociedad española. Lo entiendo. ¿Crees que la televisión tradicional, hay un cierto hartago, bien es cierto, en su descargo hay que decir que hay otras plataformas, hay otra forma de ver la televisión a través de YouTube, pero ¿crees que hay un cierto hartago? Y sobre todo, este porcentaje se acentúa mucho más, además en niveles, sobre todo la gente mucho más joven. ¿Crees que hay un hartago, es una forma de penalizar lo que tú decías, que la gente percibe que la televisión manipula? Jorge, yo creo que nos, Javier, yo creo que nos manipulan siempre. Todo está en función de una manipulación. No hay demasiados momentos en que alguien aparezca diciendo una cosa gratis desde el punto de vista de no te quiero captar. Se te quiere convencer. Yo estoy en un punto de la vida muy confortable porque yo ya no quiero tener razón. Quiero tener derecho a no tener razón. Y eso es mucho más confortable. Hablamos de la televisión de ahora, y están las redes y todo eso, que la suple o la sustituye o la implementa, dilo como quieras, pero está encaminada a las mismas cosas que he dicho. El ego, vamos a enseñar los canalones que hacemos, la celulitis que te ha salido, etcétera, etcétera, etcétera. La manipulación política para que votes al equipo A o al equipo B, y luego para que compres pisos, y luego para que vayas a la moda, que lo digo con mucho respeto, pero es mi definición. La moda es el refugio pasajero donde se sienten seguros los gilipollas. Y entonces, permanentemente, tienen que ir cambiando de refugio para estar a la moda. Vamos a ver una cosa. Tú dices, no solamente tú, que en televisión está todo medido, que sabes muy bien lo que hay que decir, no salirse en ningún momento de la linde, pero sin embargo tú que has estado, ¿a ti alguna vez alguien te vetó? ¿A ti alguna vez alguien te dijo, no digas esto o no entrevistes o no hables sobre esto? No, pero ese veto es mayor porque entonces no me contratan o no estoy. Yo no soy una persona manipulable, ya digo que estoy en la Concordia, pero yo no reparto dinero con personas que tienen parte en el negocio, etcétera, etcétera. De vez en cuando me dejan y espero que me sigan dejando porque estoy muy vivo y voy a seguir haciendo eso. Pero seguramente la mayor censura que sufro es mi propia idiotez. Otra no tengo. Otra no tengo porque no me dejo. Yo no soy militante de nada, aunque muchos no me crean, si digo esto aquí, a veces no milito ni en mí y eso es bastante confortable. De hecho, yo te he escuchado decir muchas veces, no sé si seguirá siendo así, que tú no has votado nunca ni votarás. No, no he votado nunca ni votaré porque respeto a las mayorías, pero yo no quiero darle permiso a nadie metiendo mi permiso en una urna para que luego al cabo de dos años ese me prohíba. Mucha gente dice que no vota. Solo faltaría que me prohibieran con mi permiso. Escrito ya es mucho, ¿no? Pedro, mucha gente dice que no vota porque no se fía de los políticos. Tú has conocido muchísima gente, conoces de España, has conocido, bueno, de los más famosos de Algrave, no solamente en España. De todos los políticos, que muchos además los has parodiado en este libro, del que luego hablaremos, hablas de cuando conociste a Santiago Carrillo y toda esta gente, y has tenido alguna, por lo menos he escuchado decir que has tenido a alguien que no le gustaba mucho tus parodias. Bueno, pero es igual. Ya, ya, ya. También me pongo en su piel, ¿eh? Quiero decir que lo digo sin querer tener razón. Si te parodian o me paro de nadie mañana, pues seguramente no me gustará, pero esto es la vida. Pero, ¿no has conocido algún político que fuera honrado? ¿Qué dices tú? Sí, claro, claro que he conocido políticos honrados, pero sé que detrás del político honrado, que los hay, y hay gente con la que me llevo bien, hay unos intereses porque los políticos, al final, y entiendan esto como una metáfora no drástica, pero sí, digamos que iluminadora del ejemplo, los políticos acaban siendo solamente los pastores que los ricos tienen para manejar el rebaño. Unos son más honrados y otros menos, pero detrás siempre están los 400 o 5.000 familias riquísimas del planeta. Digo siempre el planeta porque el mundo es mucho más grande que el planeta. Hay quienes dicen que la radio y televisión actualmente, sobre todo los programas de tertulia, se han convertido en… En una pausa para la publicidad. Sí, no. En una pausa para la publicidad. En terminales políticos, en donde tú sabiendo qué programa, a qué hora, y sobre todo qué tertulia nos van a hablar, ya sabes qué van a defender. Voy a poner al que me dé la razón. Sí, exactamente. Es muy pesado. ¿Y es así? ¿Esto ha sido siempre así? No lo sé yo, no he vivido más que mis años, y tampoco tengo capacidad de criterio para decir eso, pero es muy fatigante oír el permanente tú más y tú más y tú más. Pues, bueno, anda, iros por ahí un rato. ¿Y son conscientes de que esto daña la credibilidad de los medios de comunicación o les da igual? No sé, porque como su meta son las próximas elecciones, están en ello. Yo creo que en este momentito que estamos brevísimo de la eternidad o de la historia del planeta, me gusta pensar, aunque sé que seguramente no tengo razón, que el primero que baje el tono ganará. O por lo menos no generará más crispación, que ya es bastante. Pedro, en una entrevista que te han hecho hace poco, León y a ti me parece que fue, decías que tú seguías viendo tele. ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión y qué es lo que menos te gusta de la televisión actual? Me gustan las cosas, las charlas, donde detecto que hay verdad. Verdad quiere decir que aunque no estés de acuerdo con el que habla, crees lo que dice. O sea, yo puedo creer lo que está diciendo otra persona y no compartirlo, pero a cambio nos podemos tomar una paella juntos. Yo creo que la televisión en general ha desterrado la verdad. Por el ansia del tiempo, el ritmo, la conexión y tenemos más y no se vayan, no se vayan, me está usted echando diciendo no me vaya. Quédese en paz un rato, ¿por qué no procuran un ratito ser verdad? Un ratito, no demasiado, pero un ratito. ¿Y qué es algo que si tú pudieras directamente lo desterrarías? Esto no, esto yo lo quitaré de mi programa si fuera dueño de una cadena, esto no lo podría jamás. Bueno, no me gusta ejercer de dictador, pero tampoco quiero tener una cadena. Como sabes, yo nunca he ido a un programa del corazón, del mal llamado corazón. Yo creo que la vida de la gente particular es particular, como dice su título, es vida privada. Me parece que tener vida privada, primero es una pequeña muestra de elegancia y luego sobre todo es libertad. Porque cuando hablas de tu vida privada, también hablas de la vida privada de otro. Puedes hablar de un concepto, pero no de lo que te pasó con Pepita o con Manolito o lo que fuera a mí, eso no me parece educado. ¿Y qué es que a tu enamorar puede tener una persona que vende, con quien se ha acostado y con quien ha desayunado, como si le importara bien? Bueno, no lo sé, no los quiero juzgar. Digo sencillamente que es un territorio que yo no transito. Ni como invitado, ni como productor, jamás. Hablando de la televisión, tú tienes algo especial para captar a gente con talento, por lo menos eso se ha dicho muchas veces. ¿Qué jóvenes ves ahora mismo en la televisión actual que ves que tiene un futuro? Bueno, yo soy muy amigo de Jordi Évole. He estado en Broncano una vez, en La Resistencia, ahora no. Nunca he ido al hormiguero, nunca me han invitado. Lo digo sin ningún tipo de acritud. Hay gente joven por ahí muy preparada. Y yo les escucho decir mucho que están envasados en plástico. ¿Envasados en plástico? Envasados en plástico. Es decir, que todo está predeterminado por una producción que se encamina a unas metas que no son habitualmente del alma, sino que son del negocio. Luego hay muy buenos programas en la 2 y en las plataformas. Y en Movistar hacen buenos reportajes y documentales. Y luego está el cine. Y luego está el deporte. A mí el deporte me gusta mucho. Lo veo porque lo practico. Cuando llegan los Juegos Olímpicos procuro no perderme el atletismo, que es lo que más me gusta. Yo jugué a fútbol y sigo jugando todavía con veteranos del Madrid y del Barça. Y lo veo, pero lo veo tocando la guitarra. Ahora que hablas de deporte y que lo practicas, ¿sigues con esa sana costumbre que Sipla dice? Que es desde el trampolín tuyo, haga frío, haga calor, te tiras en la piscina de tu casa. Todos los días, es hace 40 años. Lo hago por dos razones, por tres. Una, porque mi madre me dijo que todo lo que tú abandonas, te abandona a ti. Dos, porque hago deporte y no quiero dejar de hacerlo. Y tres, porque es una metáfora de la vida. La vida es un salto mortal. Y yo quiero que mi impulso sea mío. ¿Así? Así de corto. ¿Qué opinas de la guerra de Pablo Motos y Broncano? ¿Crees que se está utilizando por ambas productoras como algo artificial? ¿O realmente es un ejemplo vivo de la polarización a la que ha llegado la sociedad española? Salvando a las personas de Motos, a las que no conozco ni he saludado nunca, y la de Broncano, que sí la conozco, yo creo que hay dos negocios y dos conveniencias. Y una conveniencia usa a uno y otra conveniencia usa a otro. No tengo más que decir. Luego ya tienen una audiencia más o menos, dependiendo de los días. Se ha criticado mucho el que se hagan contratos multimillonarios en la televisión pública. De hecho, a ti te escuché decir hace tiempo que para las públicas debería ser la política y para las privadas debería ser el dinero. En este sentido, estos contratos millonarios, por ejemplo, de Broncano, que ha tenido críticas que han llegado incluso al Parlamento, teniendo en cuenta que vienen de impuestos, ¿crees que es bueno que las televisiones públicas gasten esa cantidad de dinero teniendo en cuanto a volver a insistir en la procedencia? ¿O te parece que al fin y al cabo es un mercado, es una competencia, y que si quieren audiencia tienen que estar ahí? Bueno, yo tengo dos o tres lecturas. Una, la televisión, sea pública o privada, necesita audiencia, aunque la pública debería conformarse con el prestigio, con el prestigio y una audiencia razonable. Luego, los dineros que se gastan, pues tienen que ver también con el producto anterior. Y, en mi opinión, la competencia desde la lealtad está bien, la competencia desde la mera cifra no. Broncano no tiene la culpa de que le paguen ese dinero. A la televisión pública le ha convenido cubrir eso, porque por razones políticas o de influencia le conviene que haya un público joven, y se entiende, del mismo modo que en otro momento ha habido cine de barrio, etc. Pero creer que la televisión es la vida es un error. Yo creo que Broncano ha incorporado a gente joven que estaba viéndole antes en Movistar, y creo que es necesario, y está bien, que ya que hablamos de un mundo de televisión, no haya en la televisión pública un agujero para que no vaya gente que no puede ir al hormiguero. Y al revés, que el hormiguero podría también recibir a más. Resumiendo, cuantos más escaparates medianamente limpios haya, mejor. Otra cosa es que sean utilizados por el poder para la ideología A o B o C. Es que eso es lo que parece, que parece como que uno que es, como está ahora de moda, la fachosfera, y que el otro que es el nuevo progresismo. Eso es ofensivo. Yo creo que eso es ofensivo lo de la fachosfera y tal, porque sabemos quién la usa y quién no la usa y quién la usa en contra, y por qué se dedican a hablar de dos cosas únicamente y no hablar de los alrededores, que en realidad son lo que nos importa. Eso, a mí cuando lo veo, me da mucha náusea y procuro no tener opiniones de esa naturaleza. Tú eres de las personas que, en cierto caso, te escuché decir que estabas convencido, que sabías que por la mañana había gente que decía, hoy España se va a hablar de esto, y te daban tres o cuatro pautas. Eso es así. Y es así, es como un relato marco. Eso es así. Todos los tertulianos, y lo reconocen ellos mismos, reciben un argumentario. Y hoy se va a decir esto del equipo verde o del equipo rojo, y el equipo verde va a decir todo el rato qué malo es Pepe, y el equipo verde va a decir qué buena es Manolita. Entonces, durante el día se repiten esas cosas porque se reciben los argumentarios por la mañana. Yo nunca he querido participar en ninguna tertulia, y me han pedido que fuera muchas. Yo voy a charlas de persona con persona, pero no soy un opinador profesional, soy un equivocado mío, pero soy yo. Y una persona tan preparada como tú que dices que no vas precisamente por eso, ¿qué opinas cuando ves a gente, y yo hago la redundancia, que opina de todo? ¿Es posible opinar de todo? Yo he visto gente en el mismo print time hablar del volcán, hablar del tema del coronavirus, y hablar de la guerra de Ucrania. ¿Es posible que una persona tenga capacidad para tanto? ¿O no es una falta de respeto al público? No, no es posible, pero yo creo que ellos también lo saben. Lo que pasa es que cuenta mucho la cuenta de fin de mes. Para trabajar y para llegar a un nivel de ingreso suficiente para vivir la vida del periodista y tal, pues les hace falta. Antes eran muy cotizados los puestos de tertulianos, lo sé, y ahora menos, porque donde antes pagaban mil euros, ahora pagan doscientos o menos. Pero sumando, sumando, pues hacen un sueldo. Y eso lo utilizan los partidos, y lo utilizan las empresas, y lo utilizan las conveniencias, y todo tiene detrás una conveniencia. Vamos a ver, escuché, el año pasado fue, y creo que algún Twitter tuyo también, decir que, Pedro Moldóvar, que había menos libertad ahora que en los años ochenta. Y además, eso se ha hecho también, pero no solamente para el tema del cine, sino para cantar, para escribir e incluso para opinar. ¿Crees que de verdad que esto sea así? Mira, la pequeña leyenda que circula alrededor mío en positivo, proviene de que, yo no entiendo mucho de política, entiendo de mi propia libertad. El 11 de marzo de 1974, yo hice un espectáculo aquí en Madrid, estaba haciendo teatro en Barcelona, cuando dejé Estudio Estadio, y llenaba el teatro en Barcelona. Y entonces, en tiempo de Arias Navarro, Franco vivo, pero enfermo en ese momento, creyeron que les venía bien hacer en el siglo XXI un espectáculo muy llamativo, muy transgresor, que diera sensación de que la libertad llegaba. Y me contrataron. Y vine aquí, actúe en el Club siglo XXI, el 11 de marzo del 74. Estaba Arias Navarro, Franco estaba enfermo, estaba la hija de Franco, estaba todo el Opus Dei, estaba toda la falange, estaban todos los ministros, estaban todos los embajadores, e hice un espectáculo que en Barcelona pasaba como natural, que casi me echan del país. Y esto duró dos horas, con cortes, con gente hablándose entre ellos, insultándose, llamándose de todo, el espectáculo parado, el presidente del gobierno de entonces, Arias Navarro, sentado allí, es muy largo de contar, daría para mucho. Y a partir de ahí arrancó la leyenda, que algunos publicaron al día siguiente, porque esto tuvo mucha repercusión, de que Servidor había estrenado la libertad de expresión. Pero en realidad yo iba al Club siglo XXI pensando que era un club de alterne. Si yo no tenía noticia de todo ese ambiente. Hice el espectáculo que hacía en Barcelona, que es el que vieron ellos y el que quisieron traer. A partir de ahí, ya sabe uno que muchas veces la simulación de la libertad defiende la falta de libertad. Y ahora que hablamos de libertad, con respecto a la libertad de expresión, tú siempre has sido muy vehemente defendiéndola. Y en cierta ocasión te escuché decir... Pues ya no soy vehemente. ...que sale cara, que la libertad salía muy cara. ¿Ahora sale más cara que nunca? Siempre sale cara. En la vida, desde mi inmodesto punto de vista, siempre hay tres fases en las situaciones. Que son hambre, atracón y diarrea. Hambre, en dictadura. No hay libertades, no hay posibilidades, no hay sindicatos, no hay nada. Atracón, llega la democracia, inversiones, multitudinaria, no sé cuánto tal. Diarrea, pues un poco lo que se está aquí ahora en este momento. Y luego vuelve a empezar. Hambre, atracón y diarrea. Los que manejan el planeta son los que ganan siempre en las tres situaciones. Donde hay hambre, venden pan. Donde hay atracón, venden caviar. Y donde hay diarrea, papel higiénico. Pero ganan siempre. 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 Pedro, vamos a ver. En el mundo actual de la cultura de la televisión, del cine sobre todo, de esta gente joven que están empezando, ¿hay cancelación? Hay permanentemente cancelación, porque además... Pero es que ahora se quejan más que nunca. También hay una hipertrofia de estupidez, de decir las cosas de un modo o de otro, de sentirse heridos por cualquier asunto. Yo creo que en el terreno del humor, que es una parte de mi terreno, porque no soy un humorista habitual. Hay una parte mía que es humorista. El espectáculo que hago ahora tiene una gran parte de humor. Yo creo que hay una hipertrofia de la sensibilidad. Entonces, eso de sentirse ofendidos... O sea, cuando uno anuncia que va a hacer comedia, es comedia. No es juicio. Es comedia. Por lo tanto, no le eche usted la culpa a la comedia de lo que pasa por alto en la tragedia cuando Telo mata a su mujer. A eso no le parece mal, pero si es comedia, entonces sí. Estamos muy locos. Una pregunta. ¿Se está imponiendo la autocensura? Claro. La gente tiene miedo de perder el puesto, el trabajo, las simpatías y los buenos comentarios, claro. Mira, Pedro, hace poco, José Manuel Soto ha lamentado... No sé si sabes un poco lo que ha ocurrido con él. Sí. Bueno, para explicarlo al público, un día puso un tuit criticando al presidente del gobierno. Él pidió disculpas, dijo que se había equivocado, que llegó de noche, que estaba un poquito... En fin, que estaba contento y que, bueno, además lo reconoció y que no pasaba nada. Y ha pedido disculpas. Escribió una carta la semana pasada diciendo, desde entonces soy un proscrito, un apestado, alguien sin derecho a nada. Me han cancelado conciertos y me han declarado persona no grata. Pedro, esto no es muy desproporcionado que ocurra esto con un artista como él. No da pena escucharlo. ¿Me lo dices a mí? Ya, ya, pero... Que llevo años y años de desiertos, no por pensar como Soto ni como el otro. Yo procuro hablar de las personas... Pero es desproporcionado. ...mostrando mi disconformidad desde un punto de vista amable y educado, pero a mí los insultos no me gustan. No digo que José Manuel lo hiciera. Yo, como ahora vengo de hacer el otro día, estuve haciendo el programa de Bertín Osborne, que también es un hombre que piensa en la derecha. Yo me considero una persona más bien de pensamientos de izquierdas, pero no voto por lo que sea. Yo creo que hay que tener respeto con las personas. Claro que la persona que manda también tiene que tener respeto contigo. Pero esto es el mundo. O sea, me convienes o no me convienes, volvemos a Jacinto Benavente. Si no estás en mi área de influencia y de mi conveniencia, no estás. Entonces, te iba a decir antes, lo de Goebbels, Kafka y Al Capone. Si no estás en uno de esos tres clubs, tú eres un sospechoso. Porque a ti no te van a poder decir que esto sí y aquello, ¿no? Ya te conocen. Ya les había dicho que iba a ser una entrevista muy, muy interesante. Vamos a ir unos segundos a publicidad y enseguida estamos con ustedes. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen. Continuamos amigos aquí con ustedes y con Pedro Ruiz en este programa de entrevistas en el distrito. Pedro un tuit tuyo de comentario sobre un programa sobre cualquier cosa es noticia al día siguiente. Qué barbaridad. Yo no lo sigo eso así porque lo pongo y si lo reproducen bien pero luego no entro en ninguna polémica para nada. Igual que te he dicho antes aquí en el corte de publicidad que intentes traer a gente de izquierda así por ahí. Que estamos abiertos. Que venga aquí otra cosa no pero aquí tengo libertad para traer a quien quiera. No hay gente de izquierdas o derechas en las conversaciones que naturalmente lo son o se es. Más aquí se viene a conversar. Hay personas que tienen ideas y las quieren trasladar o no otra cosa es que las quieran imponer. Pues vamos a cogerle el guante y que sepa que aquí está invitado todo el mundo que quiera venir aquí está invitado y tiene la puerta abierta. Hablando de redes sociales hay quienes creen que ayudan a adquirir más conocimientos que facilitan conocer más gente sin embargo hay otras personas que creen que nos está haciendo muy esclavos. ¿Tú crees que ahora mismo hemos entrado en una dinámica social con todas estas aplicaciones que nos están metiendo en una cárcel y que estamos aplaudiendo? Como sé que me sigues pues manifiesto una cosa que digo con rotundidad pero con educación. Yo creo que estamos en la dictadura digital. Creo que esto es lo peor que he visto en mi vida. Vendrán cosas peores porque claro en el año 2024 cuando estemos en el 120.000 años pues no sé qué pasará aquí pero creo que es la primera vez que veo a los que mandan quienes sean teniendo información gratis de todo lo que hace la vida de todo el mundo gratis. Creo que el dictador mayor que ha habido en el curso de la historia de la humanidad la corta historia de la humanidad no ha sabido ni el 1% de la gente sobre la que gobernaba y aquí todo el mundo vuelca sus cosas sus deseos sus pasiones sus temores sus caprichos en las redes lo cual es información gratuita yo esto lo enseño con alguna frecuencia este es mi teléfono este es mi teléfono personal ¿Puedo contar una anécdota? Lo que hago para las redes lo hago como si fuera un trabajo yo cuando trabajo en la televisión o en el teatro no manejo los focos no manejo las cámaras grabo eso y está en manos de otras personas pero a mí no se me puede enviar un whatsapp cuando un amigo me dice no te puedo enviar un whatsapp le digo no sabes lo que me alegro se lo voy a decir mirando la cámara porque a lo mejor no me creen mire no tiene whatsapp no tiene whatsapp lo puedo asegurar lo cual me parece un enorme lujo pero yo en mi caso mi opinión aquí no pinta nada pero hay gente que nos está viendo ahora mismo que dice que te preguntaría Pedro ¿se puede vivir sin whatsapp? yo lo planteo al revés que se puede vivir ¿cómo se puede vivir sin whatsapp? ¿se puede vivir con whatsapp? ¿de verdad? ustedes creen que es una ventaja tener whatsapp pero por qué razón pero si a usted que le importa que Pepita se haya comprado unas bragas y las enseñe o que Manolito se haya quitado la celulitis o que la paella haya salido bien o sea ¿se tiene esto para ver unos espaguetis? pero mira con el teléfono este que tengo como es natural cuando voy a un restaurante me dicen el código QR digo pues no puedo dame la carta y si no tiene pues el chico muy amable y yo también soy amable con él me dice claro es que yo no tengo la culpa te voy a hacer una pregunta el cual digo cuando tú naciste saliste de la tripa de mamá con un 4G en la mano eso creo que no pregunta fundamental ¿está prohibido nacer sin teléfono ya? ahí la dejo ¿está prohibido nacer sin teléfono? ¿es obligatorio nacer con un teléfono inteligente desde el minuto uno? estamos locos dentro de nada los niños saldrán por el chichi de mamá y dirán ¿me ha llamado alguien? estamos locos ahora que hablas de esto pero vamos la locura va a más yo ya no la veré pero esto va a más no sé si me imagino que sí porque estás al cabo de muchas cosas pero tú cuando escuchas como ha ocurrido hace poco en Argentina pero eso ha ocurrido en otros países del mundo que hay colas pero colas en Argentina fueron kilométricas para comprar y todo eso eso no peor todavía colas kilométricas en las que jóvenes y en ocasiones acompañados de sus padres van por entre 50 y 180 euros a sacarse una radiografía del iris biométrico que con eso te pueden tener controlado todo nos hemos vuelto locos vamos a ver Javier yo tengo 16 libros publicados 17 hay uno que se llama El hijo que no tengo donde explico porque no he tenido hijos con respeto a todos los demás como es natural y lo primero que le digo a ese hijo que no tengo es que el primer dictador que se va a encontrar es el decorado el decorado el decorado donde naces es el primer dictador que tienes porque no es lo mismo nacer en Pravia que en Estambul ni en Afganistán que en el Congo ni en Canadá que en Viena entonces tú naces y cuando no te das cuenta que esto me lo dijo el doctor Nolas a Karim en Barcelona tu cerebro no está conectado porque las 100.000 millones de células o de neuronas que tenemos con 8.000 dendritas cada uno no están conectadas hasta que tenemos dos años de edad por lo cual los primeros dos años tienes un cerebro que todavía no está formado y todo lo que entra del decorado se convierte en una dictadura y luego cuando entiendes o te rebelas contra él o lo asumes pero el primer dictador es el decorado cuando eso ocurre que me estás contando es que el decorado se ha metido ya en la sangre y parece que es fundamental y no es fundamental es un capricho de unos negociantes sí, pero el capricho que además es gratuito vendrán otros vendrán tú has sido muy crítico muy muy crítico con Hacienda bueno, que te vamos a contar a ti que te enfrentaste abiertamente a ella vamos a ver este vídeo a ver qué te parece Hacienda puede saber de mí entran en redes sociales nos ven 100% y te explico es el ojo de Sauron el ojo que todo lo ve esto es experiencia propia de clientes se han llegado a meter han llegado a comprar productos desde Hacienda con su propio email personal para ver si quien daba en este caso era una formación quien era el titular del negocio otra persona o quien era para imputarle el carácter personalísimo han escrito a soporte teniendo dudas oye, tengo una duda para ver quién responde si responde el equipo de soporte o responde esa persona tienen captura de vídeos en YouTube de esta persona tienen captura de páginas web al final no tienen control además que por geolocalizaciones yo he visto ya donde se solicitan a las compañías telefónicas las geolocalizaciones de esta persona para ver si efectivamente está residiendo fuera o no Pedro, esto es normal bueno, es un paso más en el control de todo el mundo no hay más esto es otra herramienta que maneja Hacienda que maneja para bien la policía esto lo sabrás tú etcétera estamos encarcelados desde que naces ya se saben todos tus pasos yo muy listo no soy pero tonto del todo tampoco entonces ese teléfono que he enseñado antes es porque ya me contaron hace mucho tiempo que pulsando una tecla se tienen 400 millones de algoritmos en un minuto sobre ti lo cual yo creo que la libertad consiste en que no sepan nada de ti no en que lo sepan todo vamos al revés y esto está ocurriendo ahora pero cuando empezamos a escuchar ya además con naturalidad el tema de la inteligencia artificial el otro día entrevisté a una persona aquí que me dijo que en 5 años no vamos a conocer el mundo ¿asusta? a mí no a mí no si le asusta el mundo bien pero a mí no porque yo voy a seguir por mi camino con esta manera artesanal y paleta de funcionar porque me gusta mucho más que la otra no me parece que la personalidad de las personas de este momento sea sólida me explico hace unos años los que quieran 100 o 7 o 28 o 200 una persona tenía tres mensajes al día la abuela está enferma el caballo no ha comido y está lloviendo ahora hay 300.000 mensajes a la hora no hay tiempo para someterlos a escrutinio ni para saber con lo cual la personalidad de antes era equivocada seguramente pero sólida la de ahora es gaseosa nos comunicamos de gaseosa a gaseosa somos gases que reventarán ahora que estás hablando tú de información ¿qué te parece este repentino interés que tienen todos los estados todos los poderes todos los gobiernos de todas las ideologías por controlar la información precisamente con la disculpa de la desinformación la Unión Europea ha puesto una directiva que se traslada a todos los estados en Estados Unidos se están hablando de ello Argentina eso tiene una respuesta fácil lo plantees como lo plantees se resume en una palabra ambición ambición no hay más la ambición es cáncer del alma la inquietud no yo cuando conozco a alguien que me pide un consejo me van a entrevistar y tal y es una persona joven y tal y le procuro decir sin ánimo de influir demasiado le digo si puedes cuando te pregunten por tus proyectos profesionales no digas que eres muy ambiciosa o ambicioso di que tienes inquietudes porque las ambiciones aunque esto es una lectura mía las ambiciones son del bolsillo las inquietudes son del alma pero Pedro la atención del poder de controlar cuando el controlado está indefenso pero vamos a ver que se quiera controlar la información con el argumento de que las desinformaciones son negativas por una sociedad pero Javier la pregunta es pero tú que esperabas pero tú que esperabas pero tú creías que había ángeles aquí no pues entonces tú que esperabas sí pero yo creo que fíjate Pedro yo creo que en la vida hay que ser y mira tú te lo dices yo creo que en la vida aparte de intentar ser coherentes hay que parecerlo y lo que no parece razonable es que quienes te van a decir a ti lo que es información buena o información mala que es fake o no ahora que está de moda la fake como si nunca hubieran existido antes son poder entender que haya un organismo que por lo menos parezca independiente o que sean los jueces o que sean órganos colegiados pero es que son políticos que si de algo se caracterizan es de vivir de la mentira que alguien que vive de la mentira vaya a ser quien te diga lo que es verdad yo no voto yo no voto y además no me quiero complicar la cabeza con esas disquisiciones que pueden ser correctas o no porque creo que la libertad cada día la encuentro más en la sencillez cuando más sencillo eres más libre eres en cuanto entras en estos rollos aparecen tantos cabos para tirar de ellos que no los controlas por lo tanto recuerdo a Diógenes cuando se presentó a Alejandro Magno y le dijo él estaba en el barril y le dijo quiero que vuelvas a la vida de la metrópoli ¿qué puedes hacer por mí? entonces le dijo a Diógenes no le dijo a Alejandro Magno ¿qué puedo hacer por ti? y le dijo a Diógenes apártate que me tapas el sol aquí no hay más que el sentimiento de frescor en la cara de bondad en las relaciones de interés en cosas que haces desde un punto de vista limpio y lo demás es un puto decorado otra vez el puto decorado incluyo a su santidad con respeto a su santidad y al ama y al otro y al otro y al otro porque las religiones son inventos algunos incluso pertrechados de bondades para que nos amarremos a esa gran pregunta que es ¿qué hay después de esto? que ahora hay un hombre muy interesante que es el doctor Sanz Segarra que habla de la vida después de la vida yo no creo en ella pero tampoco le tengo miedo entonces la gran pregunta es ¿qué hay después de esto? y el gran elemento de poder que hay en la vida o de manejar el poder es un solo nombre el miedo ahora alguien se preguntará ¿por qué tenemos aquí este libro que lo has escrito hace 11 años? y es que yo lo recomiendo carecidamente leerlo yo me lo había leído lo he vuelto a leer para esta entrevista porque creo que él habla sobre todo la parte final de cosas que son absoluta están de absoluta vigencia él da opiniones de cómo veía el país y lo lees ahora y dice es que parecía que era adivino pero ahora que estás hablando del tema de los años el otro día entrevistamos aquí a José Luis Corceiro que es miembro de la Real Academia Mundial de Artes y Ciencias entonces tú hablas mucho de la muerte en este libro pero fíjate ese libro no te corto simplemente tiene una cosa que a mí me parece notable no por mí el prólogo de ese libro es de Alfonso Usia de derechas y el epílogo de Jordi Évola de izquierdas yo soy amigo de los dos entre ellos no se tratan lo entiendo yo no quiero formar parte de ninguna trinchera ni la de aquí ni la de allá ni la de mañana ni de la verde quiero pasar por aquí a ser posible sin ensuciar nada más pero la pregunta que te iba a hacer es la siguiente en esa entrevista que le hicimos nos comentaba este hombre que se están gastando ya miles y miles y miles de millones de euros y de dólares al año en prolongar la vida y él dice que en el 2045 va a ser muy razonable ya pensar que podremos vivir 140 o 150 años tú aun teniendo calidad de vida crees que te apetecería vivir tantos años yo creo que la vida vale la pena mientras vale la pena y si no vale la pena no vale la pena si yo viviera mil años cosa que no creo que vaya a ocurrir haría 50.000 cosas distintas a las que he hecho porque estoy lleno de planes y esa es una de las claves de mi salud y de mi juventud aparente si tienes planes está bien si no los puedes cumplir para qué y luego como diría Jordi Pujol por ejemplo me invento la eternidad no quien pagaría hacienda la eternidad eso es muy cara tú has estado muchas veces en el ojo del huracán cómo cómo has gestionado cómo has llevado el tema de las críticas hay gente que dice que le da igual que no las ve a ti te ha afectado cómo las has llevado procuro no no verlas aunque las intuyo y luego no entro nunca en polémicas por ejemplo en las redes yo nunca me meto en ningún lío y cuando alguien dice algo respondo siempre con una frase sencilla que es celebro tu opinión y que tú tengas razón pero yo no pienso igual no hay más la gente que critica o que vive de la crítica sobre todo profesionales el actor de libros procuran ser objetivos y honestos consigo mismos o muchas veces se utiliza ese espacio de tener una columna o tener un espacio de televisión o unos minutos de radio para ajustar cuitas personales y venganzas y vendetas eso es inevitable porque el que escribe es subjetivo y dice que es subjetivamente objetivo pero no lo es porque nadie podemos escribir desde fuera de nosotros salvo si haces un ejercicio muy inteligente que raramente en la vida se alcanza Pedro tú has conocido muchísima gente importante de los más importantes no pero yo conozco gente importante que no es conocida a mí me gusta más hablar con gente de la calle que con otros algunos de los cuales también están hipotecados por la imagen que han dado de ellos a eso voy tú has conocido a gente que ha triunfado que han sido grandes artistas pero estoy seguro segurísimo que tú has conocido a gente con un talento enorme pero por lo que sea no han llegado a triunfar que hay aparte del talento evidentemente y de capacidades y de estudio pero que hay que hay que tener para llegar a triunfar por ejemplo como lo has hecho tú una persona que si es que a lo mejor tenía mi mismo talento pero no llegó vamos a ver para triunfar en el sentido que se entiende de ser una persona muy conocida popular y tal hay que convenir hay que convenir hay que ser conveniente no talentoso conveniente pero triunfar en serio dicho en serio yo sostengo que el éxito sucede por dentro para mí triunfar es dormir en paz dormir en paz no hay otra cosa lo demás es parafernalia de una actividad que puede ser la empresarial la artística la deportiva la política y entonces es un triunfo exterior la pregunta siguiente es ¿estás feliz por dentro? ¿estás contento contigo? ¿tienes pocas cuentas contra ti? eso es para mí el éxito sucede por dentro no es por fuera hablando de fama ¿qué tiene de bueno la fama y qué tiene de malo la fama? y luego me gustaría hacer otra pregunta sobre este particular la fama entendida como fama bueno aquí hay tres cosas yo siempre he distinguido entre popularidad fama y prestigio la popularidad es una cosa que primero se busca luego se tolera y finalmente se huye la fama a mí cuando me dicen por la calle tú eres famoso digo no yo no soy famoso sí hombre no yo no soy famoso yo intento ser valioso no tiene nada que ver y finalmente lo que hay es el prestigio el prestigio es lo que queda cuando se ha olvidado toda la hojarasca pero repito lo de antes lo importante es estar bien contigo por dentro porque si ganas sin merecerlo has perdido así así de corto Pedro la fama si no se sabe gestionar bien es capaz de destruir no solamente una carrera sino una persona es un alucinógeno los focos en las profesiones estas si no tienes capacidad de entornar los ojos los focos no alumbran ciegan y si te ciegan has perdido por completo el rumbo pero así sin más en mi opinión sí antes hablabas de proyectos ¿qué te queda por hacer? todo 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 me queda por hacer lo que ya he hecho mejor hecho y me queda por hacer 50.000 cosas más dirigir películas componer sinfonías pintar cuadros conocer gente yo tengo una una curiosidad grande yo voy al cine cuatro o cinco veces por semana siempre y veo todos los estrenos y voy a teatro subo a conferencias y luego sigo con mi trabajo que es mucho y estoy preparando una película volver a la tele la gira de teatro porque creo que es muy bueno hacer zapping de ombligo si estás todo el día en tu ombligo te encharcas sin embargo en el momento que tú te apagas y se enciende en el escenario otra cosa en la televisión otra cosa en el cine otra cosa puedes rechazarla o aceptarla pero te estás saliendo de tu ombligo aunque estés juzgando yo voy al cine muchas veces me salvo a los 25 o 30 minutos porque voy a ver una película que sabía que no me iba a gustar pero ese rato de oscuridad en el que me apago yo y se enciende en otros es terapéutico Pedro en este libro escribiste hace 11 años ya como pasa el tiempo que percibías en la sociedad española una decadencia que te preocupaba pasados 11 años sigues populando lo mismo ahora no diría la sociedad española diría la sociedad en general porque el plan del sistema dentro de que hay mejoras que no se pueden negar las mejoras sanitarias los inventos tecnológicos que funcionan para bien de todos y no para obnovilarlos y tal yo creo que el avance es por dentro y me parece que lo decía antes del éxito no se hace demasiado hincapié en eso ya sé que resulta pesado y resulta cursi y resulta mira ya este este con el coñazo no hombre no en otro libro que tengo el alijo que no tengo que hablábamos antes digo en un momento determinado que yo solo tengo dos nortes yo solamente respeto dos cosas en la vida por este orden la bondad y el talento el talento sin bondad lo respeto como talento pero como bondad no me parece más importante la bondad en este momento que vivimos y en casi todos pero en este momento por la aceleración quizá un poquito más lo más heroico que hay es la bondad que en este mundo tan hostil alguien sea bondadoso y que recibiendo trampas no las haga eso es lo más admirable y esto no es religión esto es ética y hablando de religión de ética y de lo que estábamos hablando antes de la sociedad para ti tu madre lo fue todo en tu vida ¿tú crees que ese apego hacia la familia hacia la madre esos vínculos que había antes ahora se están perdiendo se están despersonalizando en general en la sociedad yo no sé es que yo no tengo una opinión en general todo se pierde todo se gana depende de las familias unos hemos tenido suerte con los padres otros menos pero yo recuerdo que en mi casa por ejemplo nunca se habló de hacer daño a nadie ni se habló de urdir una trampa a nadie y a mí se me ha quedado y a mi hermano también entonces lo considero un lujo luego mis padres hicieron lo que pudieron mi madre cuidaba a niños en el cotolengo permanentemente en fin en casa nunca se habló de perpetrar ningún engaño a nadie y yo eso lo agradezco mucho y siempre cuento una historia que yo estaba un día en la calle en Montaner en Barcelona yo nací en la calle del Camp soy de Barcelona y mi madre estaba siendo reprendida amablemente por un alcalde le estaba diciendo esto no se hace y mi madre teniendo yo nueve años le dijo mire usted yo soy libre porque lo decido yo no porque me lo permita usted y entonces dije voy a intentar ser como mi madre había escuchado había escuchado esa anécdota ya para finalizar donde te podremos ver en el próximo espectáculo pues he terminado de trabajar la semana pasada en Coruña antes estuve en Sevilla antes estuve en Huesca antes estuve en Bilbao etcétera ha terminado la primera parte de la gira estoy planificando a ver si puedo venir a los teatros del canal en Madrid este año o algún otro centro donde acojan el espectáculo voy a seguir haciendo gira estoy probando alguna producción de televisión en la que no saldré yo estoy escribiendo poesía todos los días y estoy negociando si finalmente en la televisión pública se aclara ni manda alguien definitivamente porque la intención cuando dicen el especial que tú has nombrado antes era que eso fuera un pórtico para regresar con algo parecido a la noche abierta parecido de otra manera un poco más divertido y en eso ando y tengo una película que está en fase de producción si se encuentra productor que es una comedia que escribí hace tiempo una comedia en serio que se llama Un día libre y luego tengo muchas más cosas tú tienes 100 planes y con que te salgan 3 son suficientes Pedro ha sido un enorme placer de verdad que sí haberte podido entrevistar en mi caso personal era una espinidad que tenía clavada muchísimas gracias pues ahora agradeciéndote tu cita decirle a quien nos haya visto lo siguiente a mí no me hagan caso háganse caso a ustedes y luego sospechen un poco ya les había dicho que esta entrevista va a ser diferente en mi caso así ha sido ya saben entrevistas en filtros preguntas no patadas respuestas libres nos vemos el próximo sábado no fallen pasamos lista muchísimas gracias gracias por estar ahí gracias gracias